Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un collar clásico y elegante en piedra natural y con la técnica de anudado. Es un collar que vamos a poder lucir en cualquier ocasión y no debe faltar dentro de la colección de nuestros propios accesorios. Bienvenidos. Bueno, vamos ahorita a hacer la técnica del anudado con este collar que es muy bonito, es agata azul. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar en la posición que tienen que quedar las piedras. Lo primero aquí son, vamos a colocar 10 unidades, seguimos con un balín, después cogemos 6, colocamos la donita, seguimos otra 6, la dona, otra 6, el balín y terminamos con 10. Lo primero que vamos a hacer es colocar un escalachín en un extremo, una argollita sin fin y nos vamos a devolver por aquí. Y aquí vamos a cerrar el escalachín. Recuerden que primero lo ubicamos en la primera partecita de la pinza y después con la segunda vamos a doblar el escalachín. Vamos a cortar el extremo, un excedente. Y aquí vamos a comenzar a anudar. Entonces vamos a ubicar para anudar necesitamos una pinza AA, les recomiendo que estas pinzas las guarden bien para que eviten que se les vaya a caer, porque si se les caen las puntitas se les comienzan a dañar. Entonces, ubicamos acá la primer piedrita, hacemos un arito y pasamos de afuera hacia adentro la piedrita. Pasamos, entonces queda la piedra por delante del aro que hemos hecho con el mismo hilo. La pinza la vamos a colocar por acá atrás y vamos a sostener aquí y comenzamos a alar el hilo. Y vamos a pasar el arito que se formó por debajo de la pinza. Vamos a volverlo a hacer, vamos a hacer un nudito por cada piedrita. Recuerden que esta técnica es muy bonita y es muy buena para utilizar collares finos, ya que si se nos llega a reventar el collar las piedras no van a salir, no se nos van a perder. Ellas van a caer al piso pero van a caer en un solo tramo, no se van a rodar. Entonces hacemos otra vez el arito. Nos queda aquí como el péndulo, pasamos de atrás hacia adelante, pasamos la pinza por detrás, sostenemos, comenzamos a alar y colocamos el hilo debajo de la pinza. Y ajustamos. El arito. Pasamos las piedritas que ya llegamos anudadas. Anudamos y pasamos por debajo. Bueno, ya hemos anudado gran parte del collar y aquí les voy a decir que cuando tenemos un balincito, este balín no vamos a anudar aquí en la piedra en la mitad porque el nudo nos va a quedar muy grande. Entonces pues no se va a dar tan bonito los nudos al lado del balín que no está tan grande. Entonces pasamos una piedrita, el balín y anudamos en la siguiente piedra. No vamos a anudar en la mitad. Hacemos el nudo aquí. Ya seguimos, entonces se nos va a ver el collar más bonito y no se nos van a anotar tanto los nudos. Listo, aquí ya hemos terminado. La última piedrita que nos queda no la vamos a anudar. Entonces anudamos hasta la penúltima. Aquí vamos a colocar un escalachín. Y la argollita sin fin. Entonces lo vamos a devolver. Por la argollita. Aquí vamos a colocar, vamos a quemar un poquito la punta del hilo. Cuando se coloca tiesita pues es más fácil devolverlos. Pasamos por el escalachín. Aquí vamos a ubicar la argolla. Que nos quede bien en el tope de la piedra. Y aquí cerramos con la pinza. Y vamos a cortar el extremo. Si nos queda un poquitico se lo podemos quemar. Y el se encoge y ya no se nota. Entonces aquí vamos a colocar Una argolla y el broche. Lo vamos a colocar en un solo extremo. Cerramos. Aquí vamos a abrir otra argollita y la vamos a ubicar en la mitad del collar. Entonces este es el centro del collar en la tercera piedrita. Y pasamos la argolla. Cuando ya tenemos la argolla aquí vamos a colocar el cargador. Y cerramos. En el cargador vamos a ubicar el dije de ágata azul. Abrimos con cuidado. Y lo colocamos acá. Y de esta forma hemos terminado. Este collar hermoso. Es un collar muy lindo. Un color muy bonito ágata azul. Que nos queda perfecto en cualquier ocasión. Un almuerzo para ir al trabajo. Una comida. Y con una técnica muy bonita que es el anulado. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden dejar todos sus comentarios. Darles likes a nuestros videos. Compartirlos. No olviden que debajo de este video. Podrán encontrar este kit. Y el combo kit del mes. Chao, chao.